¡Hola, mi voz, mi mundo! Himalaya, canquichi, ñucarima, ñucacausay. Bienvenido a Chibuleo. Hoy conoceremos más el mundo de los niños en esta parte del Ecuador. ¡Comenzamos! Chibuleo es un pueblo indígena que se encuentra ubicado en la sierra central del Ecuador, en la provincia de Tunguragua. Su idioma oficial es el quichua. Conoceremos su vestimenta, sus juegos, sus talentos y su música. ¡Vamos! Hola, amigos, amigos, mi mundo. Me llamo Lenin. Tengo 10 años. Les voy a mostrar cómo es mi día. Me levanto a las 6 de la mañana con pereza. ¡Mami, 5 minutitos más! Me bajo de la cama. Voy a desayunar. Me gusta comer sopa con leche. Siempre es bueno comer sopa a cualquier hora. Mi mamá me prepara la mochila, cojo mi bicicleta y me voy a la escuela. Después le doy a comer a mi cuy, llamado Sonrisas, y a mi chancho, llamado Taitita. Voy y juego con mi hermana Araceli, con el burro que tiene ella de juguete. Yo soy el dragón y ella está con su caballo y yo le voy persiguiendo. Me voy a ver la tele Educa y mi programa favorito es Mi Voz, Mi Mundo. Después de eso voy y saco mi bicicleta, recorro por todo Chibuleo, voy por un lado, voy por otro lado. Después regreso a mi casa, le ayudo a mi mamá a hacer caretas. Le paso papel de cemento para que ella haga los moldes. Después de eso hago mis deberes. Me gusta dibujar ovnis porque me gusta el universo. Me gusta estudiar otros planetas. Y de grande quiero ser un astronauta. Después de eso voy a jugar con mi gato, llamado Paolo. Él me abraza y yo le abrazo. Él juega conmigo, sabemos estar cojeteando por toda la casa. Él me sabe arruñar a veces y cuando ya es hora de dormir le dejo con un estambre de lana para que él juegue toda la noche. Este ha sido mi día. Chao, Mi Voz, Mi Mundo. Hola, Mi Voz, Mi Mundo. Hoy vamos aprender Chibuleo. 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 Chao, Mi Voz, Mi Mundo. Hola amiguitos de Mi Voz Mi Mundo Yo me llamo Yuley Dianalipacaripunin Tengo 7 años Y les voy a presentar mi vestimiento Espero que les guste Las mujeres vestimos así Con el sombrero que en quichua se dice muchico Los aretes en quichua se dicen orejeras Y el collage en quichua se dice huashca El rebozo se dice fachaji La blusa se dice kushma La faja se dice chumpi El anaco se dice anaku Los zapatos se dicen ushuta El vestimiento de los varones es así Sombrero en quichua se dice muchico Camisa en quichua se dice kushma Poncho se dice en quichua guana Pantalón en quichua se dice guarra Zapatos en quichua se dice chuta Esta fue la vestimenta de los chibuleos Adiós amiguitos de Mi Voz Mi Mundo Me parece que es una planta El chimbalito es un animal Yo creo que es una comida Una comida típica De choclo y maíz Digo de choclo De choclo y de habas El chimbalito es una comida típica del Ecuador Yo pienso que es un insecto saltarín Saltarín El chimbalito es el fruto de la papa Cuando está maduro es dulce como una fruta Hola Mi Voz y Mi Mundo Yo soy Samantha Tengo ocho años Y con mis amiguitos voy a cantar Y bailar una canción que se llama El chimbalito El chimbalito es un animal Y bailar una canción que se llama El chimbalito es un animal Y bailar una canción que se llama El chimbalito es un animal Esto ha sido El Chimbalito. Espero que les haya gustado. Chao, mi voz y mi mundo. Hola, amigos de Mi Voz, Mi Mundo. Mi nombre es Ariel Pacha. Y tengo ocho años y les vamos a presentar el juego de las llamas. Para eso necesitaremos un campo abierto para poder correr, unos panes con forma de llama, un niño que será la llama y que llevará uno de los panes, baño niños que serán perros, los demás serán los lobos, una faja para amarrar a la llama. El juego empieza cuando la llama y los perros corren a esconderse. Los lobos los persiguen para encontrarlos. Cuando los alcancen, los perros deben proteger a la llama. Si los lobos ganan, deben amarrar a la llama para que termine el juego. Y al final, todos los niños comen el pan. Este juego es el juego de las llamas. Ustedes ya pueden jugar a Dios, mi voz, mi mundo, tres. Hola, mi voz, mi mundo. Mi nombre es Gina y ahora vamos a ser testigo lo que pasó a María. Había una vez una niña que era muy perezosa. Se llamaba María Angula y solo le gustaba estar en su cama. Un día, su mamá le pidió un favor. María Angula, estás todo el día en tu cuarto. ¿Me puedes ir a ver un poncho? No, estoy jugando con mis muñecas. Apúrate, toma la plata. Le dio dinero y María Angula salió de su casa renegando. En el camino, María Angula se encontró a dos amigos que estaban jugando canicas. María Angula, María Angula, ven a jugar canicas, tú siempre ganas. Ya, pues les gano. Ellos le dijeron que jueguen apostando. María Angula aceptó y puso en juego el dinero que su madre le dio. Para mala suerte, los niños ganaron la partida. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Y se llevaron todo el dinero de María Angula. Desesperada, María Angula se fue a la tienda. ¿Señito tiene un poncho que me fíe? No, es que acabo de perder la plata. Recién pasó un muertito. Anda, a ver si es que le puedes quitar el poncho. ¡Chuta! Luego de escuchar a la señora de la tienda, María Angula salió asustada pensando en ir o no al cementerio a ver el poncho. Armándose de valor, María Angula llegó al cementerio y de la tumba del muertito sacó el poncho. Sin saber qué es lo que le pasaría poco después. Al volver a casa, su madre la regañó. ¡Ay, hija! ¿Por qué te demoraste tanto? Es que me demoré buscando al poncho. Bueno, bueno, tráelo. Se fue a dormir y a la madrugada, el fantasma vino a visitarla para cobrar venganza. María Angula, devuélveme mi poncho que tengo frío. Esto fue todo. Ojalá que les haya gustado esta leyenda. Hola, chau. Vivo es mi mundo. Hola, Vivo es mi mundo. Yo me llamo Kevin, tengo nueve años y estos son nuestros talentos. Mi nombre es Ana y tengo diez años. Yo soy Livington Vladimir, tengo diez años. Yo me llamo Roxana y tengo diez años. Mi nombre es Evelyn y tengo diez años. Mi talento es contar chistes. ¿Cuál es el pescado que dice shh? El pescado que dice así es cuando se está friando, dice shh. Nuestro talento es hacer gimnasio. Mi talento es contar trabalenguas. Nuestro talento es cantar. Quiero que seas feliz, que te vaya bien y cuando te tocaré a partir. Mi talento es hacer trucos en mi bicicleta. ¿Qué hace una vaca en un camino? Va caminando. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Uno, dos y tres, dímelo otra vez. Uno, dos y tres, dímelo a la vez. Uno, dos y tres, sin mover los pies. Yo te traigo el bicicletelo por seguro. Y estos fueron nuestros talentos y este es mi último chiste. ¿Cómo se dice robo en japonés? Se dice te quito lo tuyo. Chao amigos, mi mundo. Tres, dos y tres, dos y tres. Comerá. Más eco. Bien afiado. Bien afiado. Bien afiado. Bien afiado. ¡Esto son! Si, así, así, un, dos, tres ¿Cuánto la máscara? ¡Ni colocada por favor! ¡Chin, chin, chita, que grinchie projín, chihuata, maquita, que chichare! ¡Mamá! ¡Me las frutas jadan casa sus mamá! ¡Hay acá mamá! ¡Hay acá! ¡Mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Como las frutas jadan casa sus mamá! ¡Hasta la próxima! ¡Haya cama! ¡Adiós! ¡Chao, vivos mi mundo!